¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12, correspondiente a este jueves 20 de mayo del año 2021. Gracias por permitirnos entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares y gracias por preferir siempre informarse con nosotros. Saludamos a nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras que siempre están conectados a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni, nuestra plataforma oficial donde usted puede enterarse del acontecer nacional e internacional. Vamos al desarrollo de nuestras informaciones. Hoy jueves, durante la mañana, se registraron varios hechos paralelos vamos a irle relatando poco a poco cómo han ido sucediendo. Iniciamos con el operativo policial que se registró a eso de las 9 de la mañana en el edificio Invercasa. Ahí funcionan las oficinas de Confidencial y esta semana. Esos espacios son dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Ya les mostraremos imágenes, exactamente, esas son las imágenes del operativo policial que se desplegó desde muy temprano en la mañana en el edificio Invercasa donde funcionan las oficinas de Confidencial y esta semana, tal y como le mencionaba anteriormente. Los agentes antimotines rodearon el centro financiero e irrumpieron en la redacción de esos medios de comunicación. Luego del transcurso, en el transcurso de la mañana, se logró observar a los policías, tal y como usted los ve en imágenes, montar cajas con documentos a varias patrullas policiales, algunas miembros de la dirección de auxilio judicial, presuntamente bajo investigación. Luego el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció a través de su programa de radio que uno de sus trabajadores, particularmente el camarógrafo Leonel Gutiérrez, se encuentra desaparecido, no saben absolutamente nada de él. Lo que causa preocupación es que don Leonel, el camarógrafo, se encontraba en las oficinas de Confidencial cuando ocurrió el operativo policial. Es uno de los primeros trabajadores en llegar usualmente a la oficina y esta mañana la sorpresa que se llevó fue este operativo policial. Repetimos, don Leonel Gutiérrez se encuentra desaparecido. Sus compañeros no saben absolutamente nada de él. Él estaba en las oficinas cuando ocurre esta situación, este allanamiento, pero no se sabe absolutamente nada. No contesta su teléfono celular, no lo han visto en persona y hay mucha preocupación por parte del equipo de Confidencial en este sentido. Hay que resaltar que hasta el momento no hay información oficial ni precisa del motivo por el cual las autoridades policiales ejecutaron esta acción en contra de la redacción de Carlos Fernando Chamorro. Hay que recordar que en el caso del periodista Chamorro sería el tercer allanamiento contra este grupo de medios de comunicación. El primero ocurrió en 2008, luego en 2018 cuando les ocuparon las oficinas donde funcionaban y ahora en este 2021 nuevamente allanan esos medios de comunicación que dirige Chamorro. Es importante también hacer referencia que mientras ocurría esto en el transcurso de la mañana, esas imágenes que ustedes ven, también un equipo de periodistas de agencias internacionales se encontraban cubriendo esta situación. Ahí la policía intentó detener a todos los periodistas que estaban documentando estas acciones policiales y según nos comentan los colegas que lograron huir antes de ser detenidos. La orden era detenerlos a todos. Hasta el momento se ha confirmado solamente a un colega detenido. Hablamos del camarógrafo Luis Equeira. Él es miembro de la agencia AFP. Ya les mostraremos imágenes también del momento en el que la policía se lleva detenido al camarógrafo Luis Equeira, miembro de la agencia francesa de prensa o lo que se conoce como AFP. Hasta el momento, según la información que hemos recopilado, él se encuentra detenido. Luego de que se grabó la imagen donde la policía lo lleva hacia la patrulla, no se sabe absolutamente nada de él. Voy a pedirle a los muchachos de control máster, por favor, si nos pueden poner la imagen donde se llevan detenido al colega de AFP. En tanto, bueno, si no tenemos las imágenes, vamos a continuar relatando lo sucedido esta mañana. Posterior a esto, que usted estaba viendo en imágenes, en paralelo, casi en las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, donde funcionaba esta organización, la policía también ejecutó un allanamiento. En las fotografías que divulgaron los ciudadanos, voy a pedirle a los muchachos de control máster, por favor, que pasemos con las imágenes de la oficina de confidencial. Bueno, este es el momento donde detienen al equipo de AFP en horas de la mañana. Esto sucede en el edificio Invercasa y ahí usted ve cuando se llevan detenido a Luis Sequeira, camarógrafo de esta agencia internacional. Luego de esas imágenes no se conoce dónde se encuentran y ahí usted ve que lo llevan hacia la patrulla de la policía que se ubicaba en el centro Invercasa. Estas son las imágenes que nos han hecho llegar otros colegas del momento en que la policía intenta detener a todos los miembros de los equipos de prensa de agencias internacionales. Ahora sí les vamos a comentar lo que sucedió en paralelo con la Fundación Violeta Barrios o donde funcionaba esta organización y es que también la policía ejecutó un allanamiento en esas oficinas mientras en paralelo se registraba también una citatoria a Cristiana Chamorro Barrios. Esto por una supuesta investigación de presunto lavado de dinero. Así lo informó el Ministerio de Gobernación a través de una nota de prensa divulgada a través de medios oficialista. Cristiana Chamorro denunció en sus redes sociales que recibió la notificación faltando al menos 20 minutos antes de la hora que llevaba registrada la citatoria. Es decir, la cita era a las 10 de la mañana y la notificación la recibe a las 9 y 40 de la mañana. Aún así decidió asistir a esta citatoria que ha hecho la policía. Estas son imágenes del momento en el que los antimotines allanan las oficinas de la Fundación Violeta que se ubica en una plaza comercial, una plaza pública. Incluso ustedes ven en imágenes que la plaza fue completamente cerrada, tomada por las autoridades de la policía y posteriormente se conoce la información divulgada por el Ministerio de Gobernación donde hacen referencia a una supuesta investigación por el presunto delito de lavado de dinero en contra de Cristiana Chamorro y otros dos gerentes administrativos o miembros de la administración de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Luego de conocerse esto, Cristiana Chamorro decidió asistir a la citatoria que ha emitido el Ministerio de Gobernación y vamos a presentarles también el momento en que Cristiana llega hasta esta institución estatal acompañada de los dos ciudadanos, las dos personas más que están señalados de presunto lavado de dinero. A esta hora todavía permanece en el Ministerio de Gobernación. No se sabe qué es lo que las consultas que están haciendo en ese caso, pero vamos a presentarles el momento en el que Cristiana Chamorro llega hasta el Ministerio de Gobernación. Me indican por favor los muchachos de Control Master si tenemos a ese material preparado, si no pasamos a otra información. Bien, tenemos entonces el material, veamos. Bueno, entonces vemos en este momento a Cristiana Chamorro, vamos a escuchar lo que le dice. Vamos a permitir con el ingreso suyo, con todo su respeto, es que son los citados nada más. Sí, ellos también están citados, los citados nada más. ¿Y mi abogada? Por favor, no, solo los tres citados. Pero no pueden citarse mi abogada. Pero esas son las indicaciones que tenemos, por favor le agradecería, entonces pase usted, puede pasar en orden, después va don Miguel, don Marco, y después va a los cuantos. Para que ella pueda pasar. Entonces puede pasar usted. Pero, ¿por qué es mi abogada no puede pasar? Bueno, porque esa es la indicación de que solamente la persona citada se agradecería por para cuando no la pudo. ¿Qué es lo que se dice? Para que ella se dice. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, vemos en este momento que Cristiana Chamorro ya ingresó al Ministerio de Gobernación, ingresó sola porque no le permitieron entrar con su abogado y no le dieron explicación del por qué no podía entrar con su abogado. Ella, como les decía antes y les quiero recordar, ella está aquí en obediencia a una citatoria que le hizo el Ministerio de Gobernación tras una acusación por lavado de dinero a la Fundación Violeta Barrio de Chamorro que ella dirigía. la vemos entrar y no le dieron ninguna explicación de por qué ella no puede entrar con su abogada aunque se trata de una acusación, una acusación grave. Según están comentando, la acusación de la Fundación ha hecho lugar a los medios de comunicación por temor que existe, por temor que existe. Por favor, por favor. Por favor, esperemos. Y no nos vamos por parte de los meetitos con todo respeto. Te agradecemos. Y solamente... Vamos a darle un panorama más amplio del ambiente aquí en el Ministerio de Gobernación. Están los medios de comunicación, pero también hay bastante presencia policial y de personas civiles que pues aparenten. Muy bien, era el momento en el que Cristiana Chamorro asistía a la citatoria ante el Ministerio de Gobernación. Ha habido reacciones de grupos de oposición en relación a lo sucedido esta mañana con Carlos Fernando y Cristiana Chamorro. Veamos las reacciones de los precandidatos de la Alianza Ciudadana. Somos ciudadanos por la libertad expresamos nuestra incondicional solidaridad con Cristiana Chamorro Barrios y Carlos Fernando Chamorro y condenamos estos claros actos de persecución política y ataque contra la libertad de asociación, expresión y prensa. La imputación de graves delitos contra Cristiana y miembros del personal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, así como el arbitrario allanamiento y saqueo de las oficinas de confidencial, profundizan la crisis de inseguridad jurídica, persecución a opositores y falta de libertades que sufrimos los nicaragüenses. Estos nuevos ataques contra organizaciones de sociedad civil, periodistas y líderes de la oposición deben unirnos a todos como nicaragüenses en el esfuerzo para terminar cívicamente con este régimen que pretende condenar a Nicaragua a la pobreza y la desesperanza. Y en la Alianza Ciudadanos por la Libertad asumimos con responsabilidad y sentido de nación el compromiso de seguir siendo una alianza de puertas abiertas para todos los nicaragüenses. Como hemos denunciado desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad, las recientes acciones del régimen son la expresión de una desesperada estrategia para alejar a los ciudadanos de las urnas ante la certeza de que en unas elecciones libres perderán el poder por la voluntad mayoritaria del pueblo. En este momento crítico, cuando todos nos encontramos expuestos frente a un poder dictatorial, renovamos nuestro vehemente llamado a la comunidad internacional para alzar su voz respaldando el esfuerzo de los nicaragüenses para recuperar nuestra libertad y defender los valores universales de democracia. Quiero decir algunas cosas. Primero que todo, lo que estamos viendo es una barbarie, barbarie total, que debe ser rechazada profundamente. En segundo lugar, obviamente, lo que le está pasando a Cristiana y a sus asociados es también otra cosa inaceptable de este régimen que está actuando con perversidad. Y debo decir algo que me toca a mí muy personalmente. Yo he sido amigo de Carlos Fernando toda mi vida desde que soy niño. Y están tocando, además de la barbaridad que le están haciendo a Cristiana, a Confidencial. Y quiero que sepan que yo fui fundador de Confidencial. Y para mí, Confidencial, es tremendamente importante, como son todos ustedes los diferentes medios de comunicación. En tercer lugar, si vamos a temer a inhibiciones, estamos liquidados. ¿Ok? Definitivamente, la presión internacional tiene que venir. Porque pareciera que en Ligaragua la correlación de fuerza es lo único que se entiende. Aquí no se entiende de buena voluntad. Aquí solo se entiende, pareciera, con el régimen actual de fuerza. En primer lugar, yo creo que nosotros estamos, y lo hemos dicho, con la cancelación de la personería jurídica a los partidos, y con este acto canalla que se ha cometido el día de hoy, de que la dictadura va con todo. Y por eso es que tenemos que estar todos, todos, los opositores, los verdaderos opositores a Daniel Ortega, unidos en este momento. Esa pregunta hay que hacérsela al dictador. Pero lo que sí podemos decir nosotros es de aquí vamos a estar firmes hasta el final por la lucha de la democracia, por la lucha de nuestros votos, por la lucha de la libertad. No todo está perdido. Los invitamos desde el día jueves, 14 de mayo, personalmente cuando dijimos que esta es una alianza de todos. Ayer, 19 de mayo, hicimos nuevamente un llamado. Y hoy lo vamos a reafirmar con todas sus letras. Invitamos a las demás organizaciones a ser una sola fuerza e identificar al enemigo común. Paremos las descalificaciones y sumémonos a este esfuerzo. Eran parte de las reacciones de los miembros de Alianza Ciudadana y sus precandidatos. Hacemos nuestro primer corte comercial al regresar más información para usted. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Miembros del Partido Restauración Democrática llegaron hasta el Consejo Supremo Electoral a intentar revocar la cancelación de su personería jurídica. Veamos. Dirigentes del Partido Restauración Democrática aseguran estar agotando las vías administrativas para intentar recuperar su personería jurídica y casilla. Es por ello que han recurrido ante el Consejo Supremo Electoral para revertir el despojo. Venimos a introducir un documento de revisión, ¿verdad? De revisión porque lo que ocurrió no tiene asedero legal, no tiene fundamento legal, ni tiene base legal. Totalmente es improducente el documento que el Consejo nos hizo llegar. No tiene base alguna. Y por eso estamos introduciendo el documento y agotar todas las vías correspondientes para que se nos regrese nuestra personería jurídica. Las estructuras se mantienen. Ahorita casualmente a las 6 de la tarde entramos a una reunión vía Zoom con todos los presidentes departamentales y luego una con los presidentes municipales de los 153 municipios del país. González insistió en que las personas que recurrieron ante la autoridad electoral actúan al margen de los procedimientos de ley porque ni siquiera son miembros del PRD. Se dice que son pastores, no sabemos si es cierto o es verdad. Pero lo que ellos aducen en el documento no tiene nada que ver porque no son ni militantes, ni miembros, ni directivos del PRD. Y la misma ley electoral establece quiénes pueden impugnar o quiénes pueden llevar notificaciones al Consejo, ¿verdad? Una persona que no pertenece a ninguna estructura del partido no puede ir a impugnar a una organización política. Y lo que ellos aducen también no tiene nada que ver porque el partido es un partido de los nicaragüenses. La casilla de los nicaragüenses no es de una organización religiosa. Y en todo caso, los principios, como principio, toda organización política los tiene. Nicaragua es neadamente católico y evangélico. Entonces, todos los partidos, si ustedes los revisan, tienen su parte esencial y fundamental de los principios y los valores. Ahora, en Nicaragua hay una ley de la diversidad sexual. Existe una ley. O sea, si es eso lo que están diciendo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues, porque si hay una ley, aunque ya existe, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros hemos dicho de que lo que cometieron es fuera de toda legalidad. ¿Ustedes, entonces, no se definen como PRD, como un partido cristiano de principios y valores cristianos? Los valores sí, pero no es un partido religioso, ¿verdad? Es un partido nuevamente político, no es un partido religioso, porque en Nicaragua el Estado es laico. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, aún no se ha ejecutado ninguna obra de remodelación en el Parque de las Piedrecitas, pese a que ya están los fondos para esta remodelación. El concejal Salín Figueroa afirma que este año se aprobaron 30 millones de córdobas para la rehabilitación del Parque de las Piedrecitas y ya ha avanzado los meses y no se ve indicios de comenzar dicha obra. Este año, en los cabildos y en el Consejo, como máxima autoridad, aprobó 30 millones de córdobas para la reconstrucción o la rehabilitación del Parque de las Piedrecitas, que no desde este año, sino desde años anteriores, estas autoridades se han comprometido a construirlo. Sin embargo, pues, al parecer ya llevamos la mitad de año, no arranca en lo absoluto, no se ve movimiento tampoco en este parque que los niños de este sector han esperado con ansia y que hasta hoy se les sigue violando sus derechos a la recreación. El año pasado, igual, se pasó todo el proceso en los cabildos y se aprobó en el Consejo 60 millones de córdobas, sin embargo, en el transcurso del año se recortaron y no se dio. Y no es desde este año ni del año pasado, o sea, ya vienen varios años prometiendo a estas autoridades reconstruir este parque. Figueroa afirma que no ve voluntad política de las autoridades de la comuna capitalina en llevar a cabo dicha rehabilitación. Lo que vemos, pues, es que no hay voluntad política de hacerlo, borrar la memoria simbólica de este parque histórico y vemos que sí hay voluntad en proyectos que ni siquiera están contemplados en el presupuesto ni aprobados, pero sí salen corriendo a hacerlos y le asignan recursos cuando ni siquiera están aprobados. Como, por ejemplo, el campanario de la ilegalidad, el nuevo proyecto que quieren hacer del paseo bicentenario. Entonces, esto es un tema de voluntad política y la falta de cumplimiento de los compromisos de estas autoridades para este Distrito 1 y principalmente para este parque que es muy simbólico. Según la descripción del proyecto, consiste en reconstruir el parque Las Piedrecitas, conservando detalles históricos existentes y aplicación de criterios urbanísticos adaptados a la recreación del usuario, así como la accesibilidad y confortamiento. Noticias 12, Darlen Tellez. Vamos a temas internacionales. La Organización Panamericana de la Salud alerta que Latinoamérica urge realmente de vacunas para combatir el coronavirus en el ITMO. Veamos. Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud contabilizó tendencias de incremento de casos de contagio por COVID-19 en países de la región, incluso con índices de fallecimientos que comprometen los despliegues de esfuerzos para asistir a esas naciones. Costa Rica, Panamá y partes de Honduras están reportando fuertes aumentos en nuevas infecciones. Las infecciones también están aumentando en Bolivia, en Brasil. Vemos una pausa en las tendencias decrecientes que se observaron durante las semanas anteriores. Y a pesar de las reducciones generales en la mayoría de los países sudamericanos, algunos puntos álgidos en Argentina y Paraguay vieron una duplicación de casos y muertes en la última semana. De acuerdo a la OPS, la inmunización de las naciones del hemisferio es un serio desafío que debe asumirse de inmediato para contener la diseminación del virus mortal. Urge el apoyo de la comunidad internacional. Necesitamos urgentemente más vacunas para América Latina y el Caribe, una región que ha sido severamente puesta a prueba por esta pandemia. Las evidentes flechas en el acceso a las vacunas COVID en América Latina y el Caribe son un síntoma de la dependencia excesiva de la región de las importaciones de suministros médicos esenciales. Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado relajar restricciones en la entrada de extranjeros vacunados a sus países. Los estadounidenses que estén completamente inmunizados podrán visitar ese continente. Esta decisión la asume la Unión tras más de un año de restricciones severas para el ingreso de extranjeros. José Peralete, Voz de América, Miami. Veamos ahora lo que está sucediendo en Argentina, pues esa nación registra cifras récords de contagios por coronavirus. El número de muertes por coronavirus sube desde hace días en Argentina y el aumento de casos no vaticina nada bueno. Muy, muy preocupante porque además hay que pensar que esta cantidad de casos va a repercutir en tres semanas en un aumento de las complicaciones de las informaciones en las terapias intensivas o en los desenlaces fatales. El país con 45 millones de habitantes suma ya 3.371.508 casos de COVID y cerca de 71.771 muertes. Los sanitarios luchan contra las variantes de Manaos, la de Río de Janeiro y la del Reino Unido. Y hace dos semanas se detectaron las variantes de la India y Sudáfrica en viajeros que llegaron a Buenos Aires. No es que afecten las nuevas variantes necesariamente a la población más joven. Lo que pasa es que la población que está circulando ahora es la población más joven, que es la económicamente activa. A diferencia del año pasado, donde las restricciones tuvieron mucho menor acompañamiento social, sobre todo al principio, ahora es muy difícil. Para evitar el colapso, el gobierno impuso restricciones a las actividades nocturnas y a las clases presenciales en las zonas donde más rápido se esparcen los contagios. El ejercicio al aire libre está permitido para grupos pequeños. Muchos ciudadanos, sin embargo, se oponen al cierre, en parte por la necesidad en un país con el 50% de economía informal. Si vos me venís a decir a mí que querés restringir, pero permitís otras cosas, por ejemplo, otra salida, otra gente dando vuelta, vos a mí me sacás el pan de la boca, para mí, para mi familia, y a otro tipo le permitís salir. El avance de la vacunación no ha traído hasta ahora alivio al país. Argentina ha administrado al menos una vacuna a más de 10 millones de personas, poco más del 20% de la población, aunque solo unos 2 millones han recibido las dos dosis. Yo les pido que no bajemos los brazos. El gobierno quiere acelerar el plan de vacunación. Con el 72% de las camas de cuidados intensivos ocupadas a nivel nacional, el país necesita que las inmunizaciones den resultado. En otras informaciones, el iceberg más grande del mundo se ha separado de la Antártida. Así lo informan medios internacionales. El mayor iceberg del planeta se separó esta semana del oeste de la Antártida. El enorme bloque de hielo mide unos 170 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho y tiene una superficie total de 4.320 kilómetros cuadrados, equivalente a casi la mitad de tamaño que Puerto Rico. El iceberg bautizado A76 empezó a separarse de la barrera de Rone el 13 de mayo y quedó a la deriva en el mar de Wedel. Según científicos, el desprendimiento de icebergs es parte del ciclo natural de barreras glaciares y en este caso ya se esperaba. Pese a todo, el impacto del cambio climático es especialmente notable en esta región del mundo. El planeta se calentó más de un grado Celsius desde la era preindustrial debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por las actividades humanas. Pero la Antártida se calentó a una velocidad dos veces mayor. En el otro polo, el aumento de la temperatura fue aún mayor. Según un informe del Programa de Evaluación y Vigilancia del Ártico difundido el jueves, este extremo se calentó tres veces más rápido que el resto del planeta entre 1971 y 2019. El informe fue publicado con motivo de la reunión del Consejo Ártico, que tiene lugar en Islandia, y que integran además Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Representantes de la Fundación del Río y la organización Popolna denunciaron ante organizaciones de derechos humanos el despojo de sus personerías jurídicas ocurrido durante la crisis de 2018. Para nosotros, la presentación de este caso representa un paso trascendental en la lucha por los derechos humanos. No solo decimos que defendemos derechos ambientales y sociales, sino que estamos haciendo valor el derecho a defender derechos. Sobre todo, el derecho a la libertad de asociación de nosotros y el de los y las nicaragüenses. Nuestra organización, nuestras organizaciones, acumulan más de 60 años de experiencia de trabajo. Fundación del Río, con 31 años de trabajo en el surjate de Nicaragua, trabaja y nuestros logros perduran aún. El régimen nos trató de callar por mantener una posición firme en contra de la destrucción ambiental y del agua cocinórica que vendría con el proyecto del canario interoceánico, bendecido por el régimen y la empresa privada. Nuestra organización, nos amenazó cuando denunciamos la situación de deterioro de la reserva indio maíz. Nos hostigó y nos delibró, inculpándonos de actos que jamás cometimos y sin derecho a defendernos. En esta demanda se pone en evidencia de qué manera han venido languideciendo hasta la extinción todos los derechos ciudadanos y cómo se ejecuta de forma sumaria, sin juicio ni forma de juicio, la muerte civil de los organismos autónomos de la sociedad civil nicaragüense. Llámense movimientos sociales, partidos políticos, ONGs, sindicatos, medios de comunicación. En fin, nadie escapa a los mecanismos de ilegalidad y arbitrariedad con los que opera este régimen. La presente demanda se interpone ante la CIDH en virtud de las afectaciones producidas a los derechos de todas las personas que integran los colectivos de Fundación del Río y Fundación Popolná, como resultado de las actuaciones arbitrarias del Estado nicaragüense que violentan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violando los principios de legalidad e igualdad ante la ley, el incumplimiento de la obligación de respetar los derechos de todas las personas sin discriminación, la destrucción de la libertad de asociación, la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, por la violación del derecho a defender derechos humanos, por la violación de los derechos laborales de más de 50 personas que trabajaban y colaboraban con Fundación Popolná y Fundación del Río, la violación al derecho de reunión, al derecho de circulación y residencia, el ultraje a la libertad de pensamiento y expresión. Vamos a continuar con más informaciones y es que algunos sociólogos insisten en la urgencia de que los opositores logren alcanzar acuerdos de unificación. El sociólogo Cirilo Otero afirma que ya no es viable un diálogo entre la misma oposición y que hay falta de experiencia de saber con quién están tratando. Yo creo que la situación que está sucediendo es el panorama de organización de un método que está poniendo cáscaras de banano, cáscaras de mango para que la gente se resbale. Ahora, lo que creo sobre la oposición es que hay falta de experiencia de saber con quién están tratando. No es una cosa fácil, es una cuestión compleja y tienes que estar observando sus movimientos y sus posibilidades. Ahora, la oposición aceptó jugar con este procedimiento. A donde nos está llevando es a que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los partidos políticos que están en la jugada lo declaren esta situación que es inexistente totalmente el sistema y que lo que salga en el 7-11 va a ser totalmente ilegal. Pero eso hay que hacerlo desde ya. Hay que decirle públicamente al mundo entero que esto es ilegal, este proceso, porque están cortadas todas las posibilidades de participación. Otero agrega que la oposición ha demostrado que lo que querían eran cargos a diputaciones. Los opositores han demostrado que lo que querían eran cargos, curules. Querían las diputaciones y ser presidentes. Entonces, si vas a ir a discutir con otros opositores, una situación como esa no tiene sentido. Yo creo que lo que tienen que hacer es, se pueden juntar para protestar sobre el sistema y punto. Aquí no hay mayor cosa que hacer. No hay nada que estar escogiendo diputaciones porque el sistema no te va a dejar pasar. La oposición debe decir que todo esto es ilegal, no seguir jugando en este proceso. Y convocar a la sociedad votante, a los electores, a no participar en estas circunstancias, pues no hay posibilidades. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. El Ministerio del Trabajo ha declarado a sueto con goce del salario el día 31 de mayo. Esto aplica para los trabajadores del Estado. Veamos. Vamos a la lectura al comunicado relativo al Día de las Madres Nicaragüenses. Comunicado. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y Ley 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, literal D, hace saber a todos los y las empleadoras públicos y privados del país. Primero, conforme a las potestades del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Sabedera, declara y otorga el día lunes 31 de mayo del presente año, Día de Azueto con goce de salario para los y las trabajadoras del sector público. En reconocimiento al 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, que en el presente año cae en día domingo. Segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. En otras informaciones, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha lanzado un proyecto donde Nicaragua podría recurrir a lo que se conoce como este proyecto regional para disminuir el endeudamiento. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, impulsa la creación de un mercado de capital regional al que los países miembros del sistema de integración centroamericana, SICA, del que Nicaragua es parte, pueden recurrir para emitir deuda soberana. El economista Luis Murillo explica que es una opción viable a corto plazo, porque es una oportunidad de disminuir los niveles de endeudamiento. Esos mercados de capital, con los fondos que tiene el BESIE, lo pone a disposición de los países para poder, en este caso, establecer algún tipo de proyectos. Uno de los mayores problemas que tienen los países es el nivel de endeudamiento externo. En el caso de Nicaragua, nosotros, ¿verdad?, tenemos más o menos un nivel de deuda externa que ahorita no está llegando a los 7 mil millones de dólares. Sin embargo, eso representa más del 66% del Producto Interno Bruto. Lo que puede ser, está mirando una oportunidad de disminuir los niveles de endeudamiento creando este proyecto a través de un sinnúmero de instrumentos de carácter financiero para que países como los nuestros, que tenemos problemas estructurales de deuda externa, podamos disminuir ese nivel de endeudamiento. Murillo afirma que aunque lo anterior es viable, preocupa la falta de políticas públicas que hagan sostenible la economía nicaragüense, que ya está siendo afectada y que a largo plazo se continúe endeudando el país. Este tipo de banco, que es de carácter regional, lo que hace es utilizar sus mecanismos financieros para tratar de aliviar, en la medida de lo posible, dos flujos que sangran a la economía. Lo que es el pago del principal de la deuda externa y, sobre todo, el pago del servicio o de los intereses de la deuda externa. Toda opción en donde se disminuya el nivel de endeudamiento es buena. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es realmente la política pública que están endeudando cada vez más el país. Es decir, tú puedes establecer todos los programas y proyectos para disminuir el nivel de endeudamiento, pero si no cambia la política pública y la economía sigue dependiendo mucho de la cooperación y de los créditos internacionales, es como la crónica de una muerte anunciada. Lo aliviar en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no hay ni política pública ni una estructura que te haga autosostenible la economía. Es decir, es viable en estos momentos que estamos en problemas de crisis recesiva de tres años, pero creo que debemos apostar a un Plan Nacional de Desarrollo de Nación para poder, en este caso, buscar alternativas y que seamos más autosostenibles a nivel internacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Veamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Se presentan altas y bajas presiones en el territorio nacional, teniendo mayor favorecimiento de posibilidades de acercamiento de las corrientes del mozón como un sistema de baja presión que estará generando algunas condiciones de posibles precipitaciones para el transcurso de este día. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente 26 a 27, Managua arriba 23 a 26, Ocotal 22 grados centígrados, Estelí y Matagalpa y Notega de 20 a 21, de 23 a 26 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos, del Ayote hacia Nueva Guinea de 23 a 25, Triángulo Minero 24 a 25 y el Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Mantenemos, como le explicábamos, este sistema de alta presión, pero estamos generando condensaciones, o sea, formaciones de novosidades sobre el territorio nacional, pero al mismo tiempo mantendremos algunas temperaturas superiores, como estamos hablando, en la zona de occidente 30 a 35 grados centígrados, sensación térmica de 31 a 38, zona de Managua hacia arriba de 31 a 32, con sensación térmica de 33 a 36, Somoto y Ocotal 31 grados centígrados, sensación térmica de 32 a 35, y Notega, Matagalpa y Estelí 27 a 28 grados centígrados, sensación térmica de 29 a 32 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos, teniendo temperaturas de 30 a 33 grados centígrados, sensación térmica de 31 a 35, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 29 a 31 grados centígrados, sensación térmica de 32 a 35 grados centígrados, el Triángulo Minero de 28 a 31, sensación térmica de 29 a 34, y el Caribe de 28 a 29 grados centígrados, con sensación térmica de 30 a 33. Este es el sistema de altas presiones en los niveles medios, que está manteniéndose aún establecido sobre el territorio de Honduras, El Salvador y Nicaragua, manteniendo siempre las condiciones después de estas altas temperaturas y algunas inhibiciones de posibilidades de precipitaciones, pero su comportamiento estará debilitándose próximamente, generando algunas condiciones de posibilidades de precipitaciones durante el transcurso de la noche de ayer al día de hoy, siendo la característica para el día de hoy a la una de la tarde posibilidades de lluvia bastante fuerte en las zonas del Triángulo Minero hacia el centro de Nicaragua, afectando también parte del sur del Caribe nicaragüense. Para las 4 de la tarde mantenemos siempre mayor extensión de esta masa de nubosidades que estará generando lluvia bastante fuerte en la zona del Caribe y la zona del Triángulo Minero, y para en horas de la noche mantendremos algunas condiciones de lluvia que estarán afectando la zona del sur de Honduras y El Salvador, como también en la parte norte de Chinandega. Entre las 10 a las 12 de la noche, posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica en la zona de Chinandega, como también en la zona de León. Para la zona de Managua tendremos algunas condiciones, algunas llovina y lluvia ligera que se podrán estar presentando en el transcurso de la tarde, como también para en horas de la noche y en la zona sur de Entre Rivas y las zonas de Masaya y Granada. Vientos fuertes desde Ocotal hacia la zona de Nueva Guinea, de León hacia Rivas, principalmente entre Ginotepe y la zona de Rivas, velocidades de viento de 52 kilómetros. Y en relación a lo que se está generando en la zona del Pacífico, mantenemos un sistema de baja presión que está convirtiéndose próximamente en los 5 días en una posibilidad ciclónica hasta de un 30% de posibles desarrollos. En el Pacífico mantenemos, según los pronósticos de ciclones tropicales para este año 2021, entre 14 a 20 sistemas con nombres, de los cuales tormentas tropicales se restarán entre 7 a 10, huracanes categoría número 1 a 2, desde 3 a 5 y categoría de 3 a 5, entre 4 a 5 eventos. Mientras que en el Atlántico mantenemos, de 15 a 20 sistemas con nombres, tormentas tropicales entre 8 a 11, huracanes de categoría 1 a 2, de 4 a 5 y huracanes de categoría de 3 a 5, de 3 a 4 posibles eventos de huracanes. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.